Lectura del libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo, ¿por qué andan repitiendo este refrán en Israel? ¿Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes? Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido, Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Arrepiéntanse y vivirán. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, crea en mí un corazón puro Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños Para que les impusiera las manos y orase Pero los discípulos les reprendían El maestro necesita descansar No ahora, por favor Hermanos Jesús les dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos es el reino de Dios Y después de haberles impuesto las manos Se fue de allí El maestro es el reino de Dios Donde el reino de Dios Que es el reino de Dios Pero la reino de Dios Que es el reino de Dios Y después de haberles impuesto las manos Que es el reino de Dios